Bienvenidos al ring con John Marcos Aquí se habla con firmeza, con carácter 24 puntos quedan en juego De esos 24 tiene que hacer la mitad para poder clasificarse Y si acaso La verdad que este junior Cambiando de técnico se busca una alternativa de juego Y ni así se mejora Vamos a hablar muy seriamente de ese tema hoy Pero este es al ring con John Marcos Posada Donde aquí se habla con carácter y con personalidad Pero antes de eso Te invito a que le des un like A que te suscribas y actives la campanita Porque esto, esta sección Honestamente A ustedes seguidores de Locura Tiburona En la caja de comentarios Desahóguense Porque no queremos ver un equipo flojo Un equipo Si, está clasificado a la Copa B-Play Pero eso no nos llena a nosotros Y lo digo en general en Barranquilla Y los que son amantes del fútbol Saben Que esto en realidad Este es un deporte Que se prepara físicamente para dejarlo Lo mejor En el rectángulo Pero si hermano Honestamente Si tú no quieres aprender Si no pones esa disposición de ti mismo Te auto exiges ¿Cuáles son los resultados? Eso que se vio ante el Deportivo Pasto Eso no es nuevo Eso no es nuevo Hermano Este equipo tiene jugadores que tienen 3 años de estar aquí Y que le han dado a Junior Más de lo mismo Hoy yo lo decía Y siempre lo sostengo Para tú poder correr Para tú dar El 100% de ti Tienes que entrenar duro Tienes que prepararte físicamente Porque en la física El correr La resistencia La potencia Eso se logra Cuando tú mismo te dices Yo doy el 100% O el 1000% de mi Cuando te levantas temprano Cuando duermes bien Te alimentas bien Pero si tú no haces eso ¿A qué se le llama? Y él lo pregunta Que yo me hago Se dice que hay que correr Porque el fútbol es moderno Pero si tú vas a eso A correr Para poder hacer eso Tienes que entrenar Tienes que tener una preparación ¿Y dónde la hay? Muchas cosas Ayer ante el Pasto Sé que la altura pesa Sé que eso pega Hermano Pero el primer tiempo Un partido Donde juegue Estructuralmente Planificado Y en el segundo tiempo Se te olvida Desorientado el equipo Desubicado Y este es el equipo Que se anhela Buscar una clasificación A una final Del fútbol colombiano Para poder llegar A una final No solamente a la edad Es la que te pesa Si no esto La inteligencia La sapiencia Partido tras partido Tú tienes Y vas adquiriendo conocimiento Pero si en realidad Llega un técnico Que la verdad Estaba tratando De buscar el acomodo A ciertas cosas Que él Que pasó Y que otra parte Del jugador Tampoco quiso Y que se trató De trabajar Para engranar Para engranar Una estructura Este es el resultado El jugador es lesionado Un equipo que la verdad La esencia del fútbol Que es poner la pelota A ras de piso No se ve ¿Cómo pretendes tú Que si al momento De recuperar una pelota Vas a herir Al contrario Si no tienes ideas No tienes alternativa Corretear una pelota 60 50 35 20 metros Para que me vean Que yo soy calidad Y eso no lo comparto ¿Sabes por qué no lo comparto? Porque la esencia del fútbol Es tocar Y que la pelota corra Y yo Saber ubicarme La ubicación La disciplina táctica Es lo que te vende Lo que te hace ver Un jugador calidoso Y la toma de decisiones Que tú hagas Dentro De ese rectángulo Hermano Pero Se va de visitante Los primeros 45 minutos Donde hay ciertos jugadores Que estaban Borrados por Juan Cruz Real Julio Avelino Gómez Aña En una semana Porque hay que decir Las cosas como son En una semana Tratar De buscar Un petróleo De buscar Esa identidad Trabajar como equipo Pero ¿Qué se encuentra? Un equipo Que la verdad Se le cambia la estructura Se le cambia el formato Y hay muchas deficiencias Entonces Es el esquema Es el fútbol No es eso ¿Dónde va? Es que el anterior Porque si por parte Le digo a él No se dedicó A escudriñar Las ciertas habilidades De muchos jugadores De junior Y tratar de ubicarlos En una posición Para poder Agregar ese factor Que es lo que es correr Tanto ofensivo Defensivamente ¿Qué está haciendo Julio? Eso Acomodar piezas Para armar un once Y que ese once Mantenga un ritmo Que es Tener sapiencia Inteligencia Ubicación Coordinación Y eso es lo que Anda haciendo Es más Les pongo el ejemplo De ustedes mismos Se dieron cuenta John Freddy Pajoy Volante Que ayer terminó Por fuera Por la derecha Que tenía desde el mes de mayo Ante Jaguares Aquí en el Metropolitano Que no jugaba Y ayer Hubo 69 minutos Me pregunto Si él pudo Y que a Gordillo También le dieron 45 minutos Que yo no estuve de acuerdo Que él saliera Porque para mí El 5 es vital Y es el que te da El equilibrio en el equipo Que al momento de salir Se perdió el orden Hay jugadores Que no se ven Pero se sienten Son piezas Que son fundamentales En un sistema Y de ahí comenzamos Arias Desastroso Yo me pregunto ¿A qué entran Arias? Un lateral Un lateral Que es derecho Termina en la izquierda Que yo pensé Yo decía Yo no estaba de acuerdo Y ayer me di En el desarrollo Del juego Vi por qué Julio Lo puso ahí Para no dejar Que Arboleda Se proyectara Una idea buena Pero a su vez Me preocupa Porque Está Albornoz Inestrosa Y el tercero En esa tercera opción Está Velasco Si así se le dio La oportunidad A Pajoy Para ver Cuál es el desarrollo Donde se puede trabajar Donde se puede ubicar A ver en qué rendimiento A ver en qué rendimiento Está Velasco Hay que darle la confianza Pero ya es una decisión De Julio Ahora tiene que mirar En estos días Trabajar No sé Recuperación Espacio reducido Mejorar El aspecto De las pelotas Quietas Que también Se vio Junior Afectado Con Deportivo Pasto Y corregir Todo lo que es La disciplina Táctica Cuando no se tenga La pelota Son aspectos Que en realidad Yo lo miro De ese punto de vista Así De esa manera Pero si Me incomoda Ver un jugador Que te brinda La oportunidad Y no la aprovechas ¿A qué entrenas entonces? Ustedes seguidores De Locura Tiburona También Tienen voz y voto Como siempre lo digo En esta sección Que ahí Escriban Desabóguense Pero esto Lo sucedido En Nariño No es culpa de Comezaña Así que nos vemos En una próxima sección Al Rincón John Márquez Posada Porque aquí es donde hablo Siempre con carácter Y con personalidad Bienvenidos Al Rincón John Márquez Aquí se habla Con firmeza Con carácter